Ay, no sé cuántas veces le dije cambia por favor Que entre los dos hay más distancia que proximidad Siento que te me estás muriendo aquí en el corazón Ya no hay química, no hay sabor, esto se va a acabar Lo oigo y se ríe Pesó que con decirte amo, te extraño, a su pie viviría yo Pesó tener el toro por los callos y le dije adiós Yo pensó que me iba a tener de burla y eso la mató Decir al que me pregunte por ella que ella falleció En un entierro poco de segunda le di el último adiós Algunos dicen que ella sigue viva Pesó tener el toro por los callos y le dije adiós La que murió fue ella Ay, hombre La que murió fue ella Carajo, carajo La que murió fue El toro por los callos y le dije adiós Y aprovecho la oportunidad Aprovecho la oportunidad que me brinda la vida De sentirme tan bien como me siento Al final La madurez no llega sola Madurez va llegando con los recuerdos, con lo vivido Y no me arrepiento absolutamente de nada en mis 42 años De nada Primero porque a la gente no le va bien por casualidad Algo tiene que estar haciendo bien para que le vaya bien Esto para mí no es un negocio Esta es mi vida Esta es mi vida La verdad Montería Voy a pasar aquí contigo dos días disfrutándote Sintiéndote Porque el placer es para mí, no para ustedes ¿Ok? Por eso brindo esta noche Brindo por la que está Por la que se fue Y por la que viene ¡Aye! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hoy solo eres un cuadro silencio aquí en mi corazón Me abrí del parque porque ya tus besos saben al limón ¡Qué tristeza! Hoy ni lástima inspiras al hombre que te amaba ayer No hace falta morir para estar muerta en el alma de aquel Que el dolor le mató para siempre su más fiel querer Para mí esta muerte y este lado no la quiero ya Por eso si hay en mí un fantasma que lleva tu nombre se parece a ti Van a imaginar que estoy viva Mentira, mentira, moriste pa' mí Ella quiso mandarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Ella quiso mandarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella La que murió fue ella La que murió fue ella ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Malomo 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 ¡Vamos! 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 ¡Estás evocado! ¡Estás evocado aquí en Montería! ¡Son las monterianas que te tienen así! ¡Aquí sí hay! Aquí... Montería es la tapa de las mujeres bonitas. Aquí las mujeres son bonitas y tienen plata. Si queréis colgáis la mochila por acá Por aquí se cuelga bien la mochila Aquí son hijas de políticos De ganaderos Aquí sí hay plata Las mujeres son bonitas y con plata Ahí, entonces ¿Qué tanto lo piensan, nene? ¡Hoy a la fuga! ¡Hoy a la fuga!